Beatriz Alonso y Natalia Vera impartieron del lunes 25 al miércoles 27 de abril el curso titulado Herramientas para el uso de la voz y expresión corporal. Esta actividad que se desarrolló en la sala de conferencia sin el aula de danza del Teatro Auditorio de Agüímez en horario de tarde registró una gran demanda desde el inicio de la convocatoria lo que obligó a ampliar el número de plazas a 30 de las 20 iniciales quedando también muchas personas en lista de reserva. El grupo que participó en este taller estaba compuesto por personas con diferentes niveles de formación tanto profesional como de canto entre las que se encontraban componentes de agrupaciones folclóricas, murgas y corales. El taller ha estado dirigido a todo el público en general que esté interesado en el canto en el canto sobre todo dirigido a la gente del canto de música popular, folclore, rock, pop los géneros que no son clásicos y la expresión corporal. Y se han presentado muchísima gente, hemos estado tres días trabajando con ellos el uso, los diferentes usos de la voz, muy por encima, muy genérico igualmente la parte teatral y corporal. Y nada, estamos súper contentas de que nos hayan llamado y súper contentas y satisfechas por la acogida que hemos tenido aquí en Agüímez se ha presentado, como les digo, muchísima gente y ha sido un éxito de convocatoria. Este curso se incluye en el programa de la 27 edición del Memorial en la Nío Díaz Cutillas que se viene celebrando en el municipio de Agüímez en el que también se incluía el concierto que ofreció el grupo de fol femenino Tacán del pasado sábado 23 de abril en la plaza Primero de Mayo del Cruce de Inaga que presentó su último trabajo titulado Va en serio.